Quiero pecar de ignorante en la historia de Elba, pero digo, después de este campeonato logrado en Masterchef, se acercaron más carosos Elba, te tiran más tiros por Twitter, tiene novio usted, algunos atrevidos han dicho, eh, mira Elba, toma. Hay de todo, hay de todo, la verdad, la tele hace que se aumente el levante, pero... Claro que no estoy disponible. ¿Estás en pareja, Luvita? ¿Estás en pareja, Luvita? No, no estoy en pareja, pero tampoco. No, tampoco, estás para estar, para participar. No está regalada Elba, señores. No, no, aclaro, aclaro. Ahí está, pero si alguno te gusta, te deja llevar por el amor, o sos difícil. Le va el tachango a Elba como Moria Kazan, una cosita así, uno que le gusta, uno que le gusta, uno que venga, te quiera chapar y te deja. Una alegría así un ratito, no, 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 esas cosas para Elba no están. ¡Opa! ¿O novio o nada? ¿Tuvo novio, Elba? Sí, papi, te estás enterando, tuve un novio. Primicia en AM. ¿Cuánto tiempo salió? Me gusta sentir dos primicias. ¿Cuánto tiempo salió con ese...? Muy poco. Muy poco. ¿Cuánto? ¿Un mes? Creo que seis meses, cuatro meses. Fue muy poco, era muy adolescente. Un día cómo te están mirando, Jota. Oh, mirá cómo mira Doña Margarita. Ah, me están informando, me están informando que hay un hombre en cuestión en la vida de Elba, que usted no quiere decir que es el novio, y yo acá lo digo a nadie, ¿verdad o no? No. Usted tiene un carozo que no quiere decir que realmente tiene un carozo. No lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga. Claro que sí. Bueno, me levanto del living. Bueno, ya está bien, si no lo quiere decir, Y ese de los seis meses ahora apareció? No, no, no. No, nada. Tiene su familia, todo, la verdad, muy linda experiencia. Sí, por qué terminó esa relación? ¿Usted quiso? ¿Por qué quiso? ¿De cómo un acuerdo? Eh, no, en realidad yo estaba en otra, prioricé otras cosas en mi vida. Y usted lo cortó como cien de mortadela. Sí, después, bueno, uno se arrepiente, típico de las mujeres. Sí, pero igual no, la verdad, muy lindos recuerdos. Muy lindos recuerdos. El lindo me gusta, me dice muy lindos recuerdos.